Esa peña retrogumiosa guapa Bienvenidos a un nuevo capítulo después de hace mucho tiempo de Retrogumia Express Dejamos la música de lado, dejamos ese fondo neutro blanco y a qué, a qué vamos aquí Guapada de los 80-90, a estas merendolas Bueno y qué vamos a hablar hoy rápidamente, de un juegazo de Mega Drive Dynamite Headdy, la cabeza dinamitosa Un pedazo de juego cortesía del amigo Her, ya lo tenemos todos los retrogumiosos Una obra como digo del año 1994 de Treasure Pedazo de equipo que entre otras cosas nos dejó otra joya de la Mega Drive Como es el Gunstar Heroes Y este juego ahora que está tan de modo el Mario D.J. que tira la gorra y posee Tenía una cabeza extensible, 14 tipos de cabezas diferentes Para atrapar a todos los personajes Que por otra parte fueron modificados la mayor parte de ellos en nuestra versión occidental Como así fue capado también en el modo historia Juegazo pero de los grandes Y cómo no, cómo no, sega aquí Y cómo no tenemos completito el juego Dynamite Headdy, juegazo, juegazo Lo que hay que hacer es unas partidonchas y a la cama Chau la